Y bueno, en más noticias, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Universidad Autónoma de Baja California firmaron un convenio para incrementar la capacitación de los reos en el penal El Hongo en las áreas de arte y deportes. Hasta el momento han sido capacitados 26 reos en un primer proceso y 35 actuales. Se busca la realización social, así como los reos egresados puedan obtener trabajo. Se busca también promover los derechos ciudadanos, la prevención social y también organización. Cabe destacar que esta capacitación en Baja California es la única en el país.